Bueno, vamos a estar en Racing TV charlando con Lucho Lolo. ¿De qué hablamos? Hablamos un poco de juego, un poquito de familia también. De familia, de los inicios. De los inicios. Y de que en un momento estabas medio desencantado con el fútbol y le agarraste la vuelta por testarudo. Por testarudo, sí, sí. Bueno, es lo lindo del fútbol que siempre te da revancha. Y ahora seguir con los objetivos grandes de Racing, pero eso que lo mire en la nota. Sí, sí, eso, obviamente. Gracias, Lucho. De nada. Gracias.